Policías de la Ciudad de México detuvieron a Guadalupe N, alias La Gorda, presunta líder de una célula de la Unión Tepito, bueno, de la Antiunión Tepito, relacionada con delitos de narcomenudeo, homicidio de integrantes de grupos antagónicos y robos en la zona centro de la ciudad. Hilda Castellanos nos tiene los detalles, Hilda. Muy buenas tardes, efectivamente, policías capitalinos capturaron a Guadalupe Hernández Gómez, alias La Gorda, líder de una célula disidencia de la Antiunión Tepito, quien cuenta con asesor delitos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. Le comentó Paco que La Gorda se disputaba con Mireia Hernández Vázquez, alias La Señora, quien es esposa de Jorge Flores Conchas, alias Tritortas, líder de la Antiunión, se disputaba el control de las operaciones delictivas en la Plaza Garibaldi. El 28 de marzo pasado, Mireia Hernández fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y derivado de la rivalidad entre ambas lideresas delitenciales, se encontraron mantas con mensajes en contra de Hernández Gómez y otros de sus colaboradores, además de generar un clima de violencia en la zona centro de la ciudad. Luego de la detención de la señora o la patrona, Guadalupe Hernández Gómez asignó el control de las operaciones delictivas en la Antiunión Tepito, sin embargo, decidió cambiar de domicilio a la Colonia Morelos, esto en la Alcaldía de Moceno Carranza, para evitar ser víctima de los ataques del grupo de su rival. Tras ubicar a la presunta delincuente, Guadalupe Hernández Gómez, esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y agentes de la Fiscalía Capitalina, ejecutaron dos órdenes de cateo para detener a Hernández Gómez. Estos cateos se llevaron a cabo en dos inmuebles ubicados en la Colonia Morelos, de la Alcaldía de Moceno Carranza, y en la Colonia Centro Esro, en la Alcaldía Pautemo, de los cuales, de acuerdo con las investigaciones policiales, eran utilizados por la llamada gorda Guadalupe Hernández Gómez para utilitarse y almacenar las drogas. La presunta delincuente fue presentada ante el Ministerio Público, quien definirá en las próximas horas su situación judicial. Taco en la información. La que te aprecio mucho. Gracias, querida Gilda. Muy buena tarde. Gracias.